¿Qué es la noción de la emergencia? Y todo se requiere barato. Pensamos que podíamos aludir y llenar ese hueco desde el nombre. Empezamos en la escuela, en la universidad. Tampoco fue un plan en el sentido de, desde el inicio, decir, cuando salgamos queremos armar el despacho. Fuimos construyendo nuestra vida profesional juntos. En el 2003, por una serie de circunstancias, decidimos empezar el proyecto de 911. La parte esencial de nuestra pareja es que sabemos entender hasta dónde llega cada quien. Construimos en las fortalezas de cada uno. Quizás yo sea más verbal, sea más social. Saidi tiene más tripa. Los proyectos empiezan siempre en la parte intelectual. ¿Qué entendemos del proyecto? ¿Cómo lo abordamos? Tratar de traer a la mesa todos aquellos elementos que nos ayuden a entender qué estamos haciendo. Yo diría que somos un despacho relativamente horizontal y democrático. Sumar todo el esfuerzo, todas las ideas que vienen externas a nosotros, nos parece que enriquecen mucho el trabajo. Nuestra arquitectura no se caracteriza por tener un estilo formal de hacer las cosas. Nos parece que cada proyecto requiere distintas cosas. Nos interesa en particular la relación que tiene la arquitectura con la ciudad. ¿Qué es la arquitectura? CEDIM es una escuela, una universidad privada orientadas a las disciplinas de diseño, arquitectura, textil, gráfico y cine. El diálogo con el sitio fue decisivo para el proyecto. Cómo trabajar con esta topografía tan majestuosa. Cómo construye una densidad de relaciones, urbanidad y presencia y carácter en una zona que es limítrofe. Entre lo urbano y lo rural. El trabajo del perfil y de cómo se consolida simultáneamente la noción de fragmentación y centralización fue la gran idea del proyecto. El Centro de Cultura de España es un proyecto central para 911. Lo que propusiéramos desde la arquitectura tenía que potenciar lo que ya estaba funcionando bien en el Centro Cultural de España. El edificio y la ampliación del Centro Cultural es un pasaje. Un pasaje que permite cruzar desde la calle Guatemala hasta la calle González. La segunda gran idea es de que en el contexto del Centro Histórico es posible encontrar maneras de reprogramar y de darle nueva vitalidad apilando nuevos programas. Dejar de pensar en planta en el Centro Histórico para empezar a pensar en sección. Un proyecto que nos permite probar muchas de las ideas que hemos ido reflexionando sobre la ciudad, la vivienda urbana, la necesidad de densificación y la relación entre la producción de vivienda social y la producción de ciudad en la que finalmente lo logramos probar. Creo que esta idea de acercar a la gente a su trabajo, a su fuente de trabajo, era como una parte indispensable. Lo que nos ha dado los proyectos que hemos desarrollado con Consorcio Ara es la posibilidad de restablecer la relación entre el rol que tiene la arquitectura y el rol que tienen los negocios. La biblioteca personal de Jaime García Terrés en la Ciudadela forma parte del Complejo de la Ciudad de los Libros. Realizamos la biblioteca de uno de los más grandes, importantes intelectuales y editores del siglo XX mexicano, Jaime García Terrés. Para nosotros fue muy importante tratar de entender al personal, tratar de entender cómo era su colección. La arquitectura, como es Azaidi, es ante todo un diálogo, no es un discurso. De cara a los estudiantes me parece importante entender que la educación son cinco años de una formación mucho más amplia. Si uno piensa que la educación es cara, que prueben la ignorancia. Entre más aceptemos al mundo como es, mejores posibilidades tenemos de cambiarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!